lo pague. Para ampliarnos un poco más la información y lo sucedido en la Cámara de Diputados, está en línea el diputado chubutense, por Juntos por el Cambio, es Matías Tasseta, con quien vamos a hablar. Matías, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, maratónica sesión. Sí, como siempre, el presupuesto se alarga mucho la sesión. Creo que esta fue un poquito más corta que el presupuesto anterior, pero bueno, es cansador. Cuéntenos un poco, a grandes rasgos, así lo liberamos para que vaya a descansar, qué ha quedado aprobado y más que nada queríamos saber sobre las obras para chubut que están incorporadas en ese proyecto, que si las tiene algunas presentes, las más importantes, obvio, ¿no? Sí, sí. Bueno, se aprobó el presupuesto, junto por el cambio antes de la sesión habíamos dicho que nos íbamos a abstener por distintas cuestiones atinentes al presupuesto, que no estábamos de acuerdo con algunas variables económicas. Después en el particular de cada uno de los artículos que hizo fue lo que lo hizo bien extenso el tema de la votación. En algunos casos votamos a favor, otros en contra del articulado. Y en cuanto a las obras, bueno, tuvo algunas modificaciones en los últimos días antes de dictaminar. Se han incorporado obras para distintas localidades de Chubut, obras medianamente chicas, donde se asignaron 500 millones de pesos para cada una de esas obras. Me parece poco, es apenas el 10% de lo que serían las obras presupuestadas, 10% para ejecutar en el 2023. Seguramente si las obras se hacen o se inician en el 2023, se irán en curso en los años siguientes. Pero bueno, viendo lo que pasó en el 2022, donde obras que ya venían en curso, no se le asignó mucho dinero, muchos fondos, hicieron que este año 2022 no fuera muy bueno en cuanto a las obras que se ejecutaron en nuestra provincia. ¿El interconectado para la zona cordillerana? Que se hablaba que estaba, que no estaba, que habían bajado el precio. ¿Qué quedó en claro de eso? Está presupuestado, pero bueno, habrá que ver si el monto que le asignan es solamente para hacer figurar la obra y que esa obra no pierda vigencia dentro de lo que es el presupuesto nacional, o si efectivamente lo van a hacer o lo van a empezar a ejecutar. Lamentablemente todas las obras que teníamos para el 2022 se han ejecutado muy poco. Los fondos asignados, me acuerdo en el presupuesto 2022 cuando me consultaron, dije que era insignificante para obras como un interconectado o las obras viales de vialidad nacional para la provincia. Sabemos lo que son los caminos en nuestra provincia, están destruidos, no solamente en la zona cordillerana, sino también de Comodoro a Esquel o de Trelewa a Esquel, quienes transitamos asiduamente esos caminos, nos damos cuenta que ni siquiera se está haciendo el mantenimiento y es peligroso, no solamente para nosotros, sino también para los turistas que nos visitan. Y otra consulta que queríamos hacer, tenía que ver con un tema que generó bastante y está generando discusión aquí, que es el tema del artículo 90 y las deudas con Camesa. Ustedes de Esquel, allí están bien, creo, con Camesa, esto se ocupa en algunas grandes cooperativas de la zona aquí del Valle, ¿se cambió la redacción? ¿Cómo quedó ese tema? Porque no puedo encontrar ese dato, digamos, por eso lo consulto. El artículo 90 del proyecto original pasó a ser el artículo 89, porque se había eliminado uno de los artículos. En el dictamen final, terminó siendo el artículo 89, se modificó una parte de ese articulado que establecía que se podía descontar de la coparticipación a las provincias por ser solidariamente responsables, esa parte de la coparticipación ya no está más, sino que se puede descontar, pero de algunas transferencias acordadas entre Nación y Provincia. Tengo entendido que en el presupuesto provincial se va a establecer la responsabilidad solidaria de los municipios como poder concedente, entonces en caso de que alguna cooperativa deba alguna factura a Camesa, puede ser que la provincia descuente de alguna transferencia que le tenga que hacer a los municipios o Nación a la provincia. Veremos cómo se implementa, entiendo que es una buena medida porque es una de las provincias más endeudadas, es que él afortunadamente no tiene deuda con Camesa, pero porque las tarifas las establece la cooperativa sin necesidad de una aprobación por el Consejo Liberante, cosa que no pasa en la gran mayoría de las localidades de Chubre. De cualquier manera el concepto, yo no sé si estaba antes, me parece que no, de que son solidariamente responsables provincia y municipios, me parece que es una idea bastante nueva, no sé si estaba antes esto. No, antes no, igualmente Camesa tenía todas las facultades como para poder cobrarle a las cooperativas. De hecho ha tenido fondos embargados y demás. Lo que está buscando el Gobierno Nacional es dejar de destinar fondos para cubrir a las provincias y a los municipios que no le pagan a Camesa. Sí, lo subsidio a Camesa está en cabeza la lista de salidas del Tesoro, ¿no? Está en principio. Sí, se está subsidiando y todo el país termina pagando a aquellos que son ineficientes, incluyo a la provincia de Chubut como una provincia ineficiente, dado la cantidad de deuda que tenemos con Camesa, creo que hay que barajar de nuevo, empezar a hacer las cosas un poco mejor, no endeudarnos con nadie y de esa manera vamos a ser más eficientes en cuanto al gasto que tenemos en la provincia. Volviendo a este tema que quiero un poco seguir preguntándole para aclarármelo yo mismo. Entonces, si bien la facultad de retención al Ministerio de Economía está dada por la ley, ¿se modificó de dónde puede sacar esa plata? ¿Entendí bien? Sí, si hay un acuerdo de transferencia, no de coparticipación, una transferencia entre nación y provincia se podría descontar de ahí. ¿Esos acuerdos de transferencia que son los ATN? Sí, un ATN, algún acuerdo discrecional por parte del Gobierno Nacional hacia la provincia, creo que está comprendido en esos tipos de transferencias, pero bueno, también vuelvo a decir que es muy difícil que no siempre las provincias se transfieren ATN, los montos del ATN son ligeramente inferiores a las deudas que tenemos con Camesa, está la posibilidad también de hacer un plan de pago en los próximos seis meses, hay muchas cooperativas, creo que hoy en día se están poniendo al día a través de planes de pago en Esquel, yo estuve como funcionario en Esquel, y fui parte de ese convenio que se firmó entre la cooperativa 16 de octubre y Camesa hace ya un año y medio, y es uno de los pocos municipios que está saneado y no tiene deudas con Camesa. Sí, sí, ahí el dato que aparece siempre en Esquel es el tema que la actualización tarifaria no pasa, no se politizó, va por una cuestión más, un andar nivel más técnico que político, partidariamente. Sí, no sé si la cooperativa incluye a las dos localidades, Esquel y Trevenin, sé que en Esquel no pasa por el Consejo Deliberante, en Trevenin me parece que sí, pero bueno, no es una cooperativa con problemas, tampoco lo tuvo, creo que la cooperativa de Gaiman es otra de las cooperativas que está al día con Camesa. ¿Y Esquel y Trevenin tienen el agua y cloacas también? Agua y cloacas también, sí, pero está al servicio de la cooperativa. Sí, eso implica siempre un alto costo de mantenimiento y de sostén. Matías, no lo molestamos más, le agradezco por el tiempo, muy amable con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias por el tiempo. Hasta luego, Matías Tassetes, diputado nacional, quedó aprobado en particular el proyecto de ley de presupuesto de la Nación, nos interesaban las obras para... ... ...